En medio del desesperado avance de las fuerzas aliadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó una drástica decisión para intentar cambiar su suerte. Creó un grupo de pilotos suicidas conocidos como Kamikaze. Los Kamikaze eran principalmente jóvenes de entre 25 y 35 años, algunos incluso adolescentes, con profundos ideales patrióticos y un inquebrantable sentido de honor samurai, conocido como el Bushido. Se preparaban cuidadosamente para su misión final, con ceremonias de despedida y rituales que incluían símbolos imperiales, espadas samurai y poemas de despedida. Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, algunos oficiales japoneses optaron por el suicidio ritual, como el vicealmirante Takijiro Onishi, mientras que otros llevaron su compromiso patriótico hasta el final, como el vicealmirante Mato Meugaki, quien murió en una última misión kamikaze.